Bien, vamos a proceder al montaje de una tarta diplomática Para ello vamos a necesitar una hoja de hojaldre, masa de hojaldre La meteremos al horno, una vez hecha, la partimos por la mitad Y ya tendremos dos partes Bien, la reservamos Yo en este caso no he usado hoja de hojaldre, masa de hojaldre He hecho una masa de galletas y la he partido por la mitad Esto es como si fueran galletas de mantequilla Pero en vez de redonditas o haber hecho la forma con el molde La he extendido en el horno Y he sacado unas galletas grandes como quien dije Pero el original se hace con masa de hojaldre Bien, lo siguiente Hacemos un bizcocho Lo cortamos más o menos de un dedo de grueso Y lo cortamos de medida que nos cubra Nuestra masa de hojaldre O en este caso galleta como he hecho yo Como veis Se hace así, se pone así Y vais tapando los huecos O sea, lo cortáis A medida hasta conseguir vuestra Tapar vuestra masa de hojaldre Bien A continuación lo que haremos Será con un almíbar Que es agua y azúcar Un almíbar Mojaremos nuestros bizcochos Mojados los bizcochos Usaremos masa pastelera Lo cubriremos Y para terminar alrededor Le echaremos Almendras filateadas Laminadas ¿Veis? Almendras laminadas Y por encima Una de las capas La que dejamos por la parte de arriba Le echaremos azúcar glass Bueno Ya os he explicado el proceso Vamos a empezar Con su elaboración No digo como se hacen las cosas Porque la masa de hojaldre Por ejemplo La podéis comprar Y solo tenéis que poner al horno Un bizcocho Cualquiera sabe hacer un bizcocho Y lo cortáis En láminas O como queráis La cuestión es cubrir Como si hacéis un bizcocho Yo porque lo hice redondo Si hacéis un bizcocho cuadrado Os será más fácil Porque lo cortáis Y en una sola pieza Habréis tapado Vuestra lámina de hojaldre O en este caso Galleta O sea que No lo explico Porque un bizcocho Si no sabéis Tengo vídeos de como hacer un bizcocho La crema pastelera También tengo un vídeo De como hacer una crema pastelera Solo tenéis que mirarlo O sea Y el almíbar es muy fácil Agua y azúcar Que si buscáis en mis vídeos También tengo un almíbar De licor Lo único que evitáis Es no echarle licor Aunque aquí si quisierais En este momento Ahora podríais echarle El licor O lo que quisierais Una vez que tenéis el almíbar Pero bueno Yo no le he echado licor Bien Pues Vamos a empezar Con el proceso La elaboración Vamos a apartar esto Para que se vea mejor Y voy a empezar Con mi masa pastelera Yo uso una manga pastelera Para que me sea más fácil Rellenarlo Pero podéis echarlo Directamente Con una espátula Y frotarlo Bien Voy a volver a rellenar mi manga Bien Una vez que he llenado Otra vez mi manga Voy a Volver Y acabar De rellenar Bueno Ahora ya En este momento Me voy a ayudar un poco Como veis Está fría La tengo del frigorífico Que se vea mejor Bien. Una vez tenemos nuestra primera capa de crema pastelera, lo único que vamos a hacer va a ser cubrirlo con nuestro bizcocho. La capa de crema pastelera, lo único que vamos a hacer va a ser cubrirlo con nuestro bizcocho. Voy a coger un cuchillito. Bien. Pues una vez tenemos crema pastelera bizcocho, a continuación vamos a coger nuestro almíbar. Agua y azúcar, lo empaparemos bastante bien, pero que sepáis que podéis echarle licor también. Puedes echar licor o lo que queráis. Como si queréis echarle una cucharada de, ¿cómo se llama?, de vainilla, también. Eso ya a vuestro gusto, pero sobre todo empapadlo bien, para que os quede bien blandito. Aquí lo que tiene que crujir va a ser el hojaldre, o en mi caso la galleta, que le he hecho galleta. Ahora, empapadlo bien, sin miedo, que esté bien mojadito. Como veis, he hecho bien el almíbar, que quede bien empapado. Bien, a continuación voy a volver a llenar mi manga pastelera y volveremos a cubrir de crema pastelera. Bien, una vez hemos cargado nuestra manga pastelera, volvemos a repetir el mismo proceso. Y va a ser cubrirlo con la manga pastelera. Bueno, voy a volver a llenar mi manga. Bueno, ya he vuelto a llenar otra en mi manga. Bueno, ya he vuelto a llenar otra en mi manga. Voy a echarla bien, porque ya no tengo más. Es la última. O sea que, hice medio litro de crema pastelera y este es el resultado, para dos capas. Bueno. Una vez he hecho esto. Una vez he hecho esto. Bien. Listo. Pues, le introducimos nuestra otra capa de galleta. Bien. Aunque me queda corto de la crema pastelera, al final lo he abierto, he cogido un poquito de crema pastelera, para que veáis como se hace lo de las almendras. Como veis, he rellenado, he cogido la crema pastelera, con la espátula, la he rellenado, he tapado el borde. Primero de todo, le he pasado el cuchillo, para cortarlo, para que nos quede recto. Y ahora, solo trata de coger nuestras almendras en la mano y arrimar la mano. Ves que caen, volvemos a arrimar la mano. Entonces, se tienen que pegar con nuestra crema. La mesa de abajo, el platito, lo que pongáis de abajo, que esté limpio, porque así luego aprovecharemos nuestras almendras. Y volvemos a repetir por todo alrededor. Como veis, es tan sencillo como recoger la almendra, porque teníamos nuestro mármol limpio. Y si vemos que hay sitio para volver a pegar, volvemos a repetir. Una vez hecho esto, retiramos las que sobran. Y la reservamos. Y así sería por todo alrededor. Cortaríamos con el cuchillo primero, para dejarlo recto. Lo llenaríamos con nuestra crema pastelera. Por eso, hacer más cantidad, o si no, la capa más finita, que ha sido un fallo mío, no he calculado. Y simplemente tenéis que hacer todo alrededor. Una vez hecho esto, cogemos nuestro azúcar glass. Y lo vamos a tirar por encima. Con un colador, lo vamos a espolvorear. Pues a veces no calculamos bien. Tenía que haber cogido una boquilla de una manga pastelera más delgadita. Entonces me hubiera salido, me hubiera sobrado más manga pastelera y me hubiera llegado para hacer los recortes. Pero bueno, ya que está hecho, ya está hecho. Ya no hay vuelta atrás. Más que nada, es que sepáis el procedimiento de una tarta diplomática. Pues esto es todo. Y a disfrutarla y espero que os guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!